Ven y compra este Mazda CX-5 2019. A continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás. Sistema antibloqueo de frenos. Faros delanteros de luz LED. Controles de audio en volante dirección. Entrada sin llave. Control de tracción. Control de estabilidad. Advertencia de abandono de carril. Volante de dirección tapizado en cuero. Bluetooth. Dirección asistida. Columna de dirección ajustable. Bolsa de aire para conductor. Frenos de disco en las cuatro ruedas. Control de velocidad de crucero. Tapetes de piso. Arranque sin llave. Ruedas de aluminio. Control de climatización. Desempañador trasero. Disponible ahora nuestra concesionaria. Con transmisión automática. Este puede ser el auto que has estado buscando. Llámenos y manéjelo ahora mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!